La maestría de ciencias de la información con énfasis en la gestión de los datos, la información y el conocimiento es una nueva oportunidad que tienen los profesionales relacionados con la información, no solo de bibliotecología, sino de otras profesiones, comunicaciones, historia, física, de diferentes profesiones que quieren acercarse al mundo de la información más en esta perspectiva del entorno digital, sobre todo en una época donde los datos y la gestión de los mismos, la información y el conocimiento son un elemento importante para la sociedad de la información. Queremos trabajar desde la maestría de diferentes temáticas que acerquen a los profesionales a poder acercarse a estos temas que tienen que ver con la gestión del conocimiento, la ciencia abierta, los sistemas de representación y organización del conocimiento, las métricas de la información, la analítica de datos, el Big Data, es decir, temas que son totalmente actuales en la gestión de los datos, la información y el conocimiento. El egresado de la maestría en ciencias de la información con énfasis en la gestión de los datos, la información y el conocimiento será un profesional que podrá trabajar en diferentes organizaciones donde la gestión de los datos, el Big Data, la analítica de data, sea un tema importante para el desarrollo de nuevos proyectos, nuevos procesos y nuevos productos. Habrá varias materias que serán claves, además de los seminarios de investigación y las materias que son propias del nivel de posgrado a maestría. Esas materias son, la primera sería ciencias de la información, que es una contextualización sobre la disciplina y todo lo que implica las ciencias de la información en este ámbito digital. Y ya empezaremos después a trabajar diferentes temas claves en estos momentos. Uno será la ciencia abierta, es decir, cómo se están trabajando todos esos temas de datos, investigación, conocimiento, el acceso abierto, las métricas, cómo se están trabajando desde el concepto de la ciencia abierta. Trabajaremos también el tema de organización y representación del conocimiento, las ontologías, los tesauros, es decir, todas estas formas de organizar el conocimiento desde un enfoque digital. Trabajaremos también la analítica de datos, es decir, tendremos un curso que tendrá que ver con eso, análisis de datos, Big Data y todos estos temas que son de último conocimiento. Miraremos también temas que están relacionados con las métricas de la información, es decir, cómo medir el impacto científico y social de lo que hacemos, sea desde las organizaciones o desde el mundo académico. Finalmente, tenemos también un tema clave que es la gestión del conocimiento. Porque los datos de la información y el conocimiento tienen sentido organizarlos, explotarlos, hacer Big Data con ellos, pero sí ese conocimiento lo representamos tanto de manera tácita y explícita. Y eso es lo que nos lleva a la gestión del conocimiento para el avance de las organizaciones y la sociedad. Invitamos a todos los profesionales que estén interesados en estos momentos en la gestión de los datos, la información y el conocimiento en el entorno digital, acercarse a nuestra maestría porque será una gran oportunidad de aprender todos estos temas de punta y generar proyectos de aplicación para el beneficio de las organizaciones y la sociedad.